¿Qué es lo que hace un cardiólogo entre los hematólogos y por qué estoy aquí? Y en realidad eso se puede contestar por diversas maneras. Primer punto, fíjense, el cáncer en el mundo se va a incrementar en los próximos años y sobre todo a expensas de países como Argentina, que son países en vías de desarrollo. Cuando uno analiza la historia del cáncer y las terapias para el cáncer, tenemos buenas y malas noticias como siempre, una de cal y una de arena. Las buenas noticias es que disponemos de mayor cantidad de tratamientos para las patologías oncológicas, que esas terapias generan mayor sobrevida de los pacientes, pero eso también, ustedes fíjense acá, que 19 millones de sobrevivientes para el año 2024 en Estados Unidos y cerca de 25 millones para Europa. A su vez, el tener que cuidar a esos pacientes se ve asociado a una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que la mayoría de las drogas utilizadas para el tratamiento del cáncer tienen algún grado de afectación cardiovascular. Y ahora después vamos a charlar un poquito más en detalle. Cuando nosotros observamos la patología oncológica y la patología cardiovascular, lo primero que tenemos que saber es que ambas comparten factores de riesgo. Y que la historia natural de las patologías están entrelazadas. ¿Y por qué están entrelazadas? Porque un paciente con cáncer, en el devenir de sus terapias oncológicas, ya sea quimioterapia o radioterapia, puede contraer alguna afectación cardiovascular. Y asimismo, un paciente que tiene alguna afectación cardiovascular, puede contraer una patología oncológica en el devenir de sus años. Por otro lado, fíjense que cuando un paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial, algo muy común en nuestros pacientes, esto aumenta el riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares. En este caso, difusión ventricular. Cuando es tratado como una droga como la santraciclina. Otro tema, ustedes tendrán muchísimos pacientes que padecen linfomas, que han sido tratados durante la adolescencia, con antraciclinas y radioterapia. Cuando uno observa la evolución de estos pacientes, 30, 20, 30 años después, estos pacientes que han recibido terapias con antraciclinas y radioterapia, tienen una incidencia mayor de patología cardiovascular que aquellos pacientes que no tuvieron ninguna patología y no recibieron ninguna terapia. O sea, pacientes de población general. Esto ha generado que los cardiólogos empezamos a observar esto, un overlap de patologías. ¿Por qué? Los pacientes oncológicos sobreviven más tiempo, se enferman de la patología más común en la población general que es la cardiovascular. Entonces, los cardiólogos nos vimos obligados a hacer frente a este tipo de pacientes. Y es así que surgió la cardioncología. Y la cardioncología tiene que ser concebida como un balance perfecto de objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? El primer objetivo es evitar que una terapia para el cáncer genere una morbilidad cardiovascular. Pero el segundo objetivo, y que no tiene que ser menos importante que el primero, es evitar que una patología cardiovascular genere una limitante en el tratamiento de nuestro paciente oncológico. Esto cambia el paradigma. Hace 20, 30 años atrás, el cardiólogo, cuando recibía en su consultorio un paciente oncológico, que le iban a dar una droga potencialmente cardiotóxica, le decían, y no, mirá, de esto te van a matar. ¿Por qué? Porque te va a generar un problema cardiovascular. Y vas a morir del corazón. Entonces el paciente se veía la disyuntiva, decir, bueno, me muero del cáncer, me muero del corazón. Y eso no puede ser más. Y es así donde tenemos que actuar multidisciplinariamente con todas las herramientas. Y los cardiólogos nos estamos convirtiendo en una herramienta de trabajo para los oncólogos y los oncohematólogos. La historia de la cardiotoxicidad, la cardioncología, nace con el devenir de la adagnorubicina. El primer reporte es del año 1967 de afección miocárdica. Pero realmente los primeros registros, digamos, seriamente publicados, los hace el de Frack y Bonhoeff en la década del 70. Primera definición de cardiotoxicidad la da el Instituto Nacional del Cáncer, toxicidad que afecta al corazón. 1979, 2001, 22 años. Para que un oncólogo, Seidman, modifique la primera, digamos, concepción, el primer concepto, definición de cardiotoxicidad, y sume criterios de función ventricular y signosintomatología de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, en el advenimiento de nuevas terapias oncológicas, inhibidores checkpoint, inmunoncología, terapias target con los inhibidores de la triosintinasa, esta definición quedó escueta. Y es así que en el año 2014, en un consenso de las sociedades americanas y europeas de imágenes cardiovasculares, se hace una diferenciación de un término, cardiotoxicidad, de lo que se llama difusión cardíaca relacionada al tratamiento del cáncer. Y este es el consenso. Y la cardiotoxicidad ya no es solamente la afectación del corazón, sino que es algo mucho más abarcativo, donde uno tiene que, digamos, incluir fenómenos de afectación pericárdica, trastornos hemodinámicos, tromboembólicos, arritmicos, y reservamos para la definición de la caída de la fracción de inyección, 10 puntos por debajo del 53%, para la difusión ventricular relacionada al tratamiento del cáncer. Un dato que es importante es que esta caída de la fracción de inyección debe ser verificada dos a tres semanas posterior a la primera determinación. Y eso es importante porque uno a veces dice, Uy, le cayó la fracción de inyección, ya lo caratulo, suspendo, listo, el paciente está con una miocardiopatía dilatada. No, debo corroborar algo. Por supuesto, como en todo en medicina, hacer algo sumamente novedoso, estamos hablando de 2014, no han pasado ni seis años, hay diversas definiciones de diversas sociedades, y todavía hay una falta de consenso en definir cuál es el numerito de la fracción de inyección, digamos, donde uno hace el corte para definir difusión ventricular, cuál es la caída de la fracción de inyección que uno tiene que tomar en cuenta, si tengo que sumarle signos sintomatología de insuficiencia cardíaca para definirla o no. Entonces, hoy todavía hay ciertos criterios que están en discusión. Nosotros lo que avalamos es la utilización del consenso, digamos, de caída de 10 puntos por debajo del 53%, como un criterio de difusión ventricular relacionado al tratamiento del cáncer. Por supuesto que la historia de la cardiotoxicidad ha ido de la mano de la evolución de las drogas. Hay un hito, que es el advenimiento de una droga para el tratamiento del cáncer de mama, en la cardiooncología, que dirimió y llevó a la definición de los subtipos de cardiotoxicidad por un cardiólogo que trabaja en el MD Anderson, que es Michael Ewell. Y dijo, tenemos dos tipos de cardiotoxicidad. La tipo 1, donde hay una afectación y muerte celular, o sea, una muerte del miocardiosito, donde la afectación es irreversible, esto está en discusión hoy, y donde hay, digamos, que es la típica que generan las antraciclinas, que ustedes quizás la hayan visto en algún paciente con linfoma, tratado para linfoma o antiguamente para mieloma. Y la tipo 2, en la cual el ejemplo clásico es los antijerdos, la trastuzuma, donde hay una difunción del miocardiosito y puede haber con la suspensión de la droga una recuperación de la función ventricular. Ahora bien, llegaron los niveles de la tirosinquinasa, las terapias TARG, la inmuno-oncología, y hoy esa clasificación de cardiotoxicidad está en discusión. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de drogas oncológicas en plaza y hay una cantidad de cardiotoxicidades generadas por ellas y todavía no se conocen específicamente los mecanismos fisiopatológicos por los cuales cada subgrupo de terapia oncológica genera este grado de afectación del sistema cardiovascular. Es así que hoy, cuando hablamos de cardiotoxicidad, tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca, difunción ventricular, que es lo que clásicamente se habló, pero no tenemos que perder los eventos coronarios vasculares, la enfermedad pericárdica, los fenómenos arritmicos, los eventos de miocarditis por la inmuno-oncología. O sea que hoy la cardiotoxicidad tiene que ser concebida como un fenómeno de afectación cardiovascular mucho más vasto. Vamos a hablar un poquito, yo les voy a hacer mención, un sobrevuelo sobre las distintas afecciones de cardiotoxicidad que podemos encontrar con los tratamientos vinculados a las terapias de las patologías oncohematológicas. Difunción cardíaca relacionada al tratamiento del cáncer. Fíjense que cuando la droga clásica que uno piensa siempre es la antraciclina, la doxorubicina. Pero si ustedes observan, hay diversidad de terapias oncológicas vinculadas a la difunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer. No tan solo las antraciclinas con sus respectivas dosis, sino que la ciclofofamida, el docetaxel, fíjense los inhibidores de los proteosomas, diversos inhibidores de la tirosinquinasa, por supuesto los antijertos. O sea que no tan solo son las antraciclinas, sino que tenemos que pensar en difunción ventricular en muchos otros subtipos de drogas oncológicas. ¿Y qué tan importante es esto que llevó a las sociedades cardiológicas a incluir el hecho de haber recibido quimioterapia para que un paciente sea considerado que está en el estadio A de insuficiencia cardíaca? Es per se un factor de riesgo independiente para que este paciente ya se lo incluya en el estadio A. ¿Y qué es lo que queremos evitar? Esto, el camino de la insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos a nuestros pacientes en el estadio pre-tratamiento. Lo que tenemos que evitar es que llegue al periodo, digamos, o al estadio de la miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca, fases terminales de insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, teniendo en cuenta ciertos ítems. Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Cuando uno observa los factores de riesgo, por supuesto, hay mucha más bibliografía bibliografía escrita con antraciclinas por una cuestión de tiempo, de uso y de experiencia que hay en la práctica clínica, pero uno observa que hay diversos factores de riesgo que van desde la dosis, el sexo, la edad, patologías cardiovasculares previas, estilo de vida, ser fumador, sobrepeso. Son todos factores potencialmente de riesgo que aumentan la potencialidad de la cardiotoxicidad en nuestro paciente. Segundo punto, conocer el riesgo cardiovascular basal de nuestro paciente. Sé que esto ustedes no lo hacen, esto los cardiólogos lo hacemos cada día, digamos, todos los días en nuestro consultorio, a través, como decían hoy, de los scores de riesgo cardiovascular, el más afable y el más amigable para cada uno, y eso es importante para saber cuál es el riesgo basal de nuestro paciente al cual le vamos a someter a una terapia que per se puede generar alguna afectación cardiovascular. Este es un ejemplo que es el score europeo, donde se ven las características que se evalúan y los distintos subgrupos de riesgo que generan, digamos, que uno puede obtener. Y ahí es el porcentaje de riesgo de evento. Fíjense la importancia de los antecedentes cardiovasculares previos de nuestros pacientes. Este es un estudio donde evaluó la ocurrencia de evento de difusión ventricular secundaria carfilzomib y desgreó los factores de riesgo por antecedentes cardiovasculares. Ustedes verán, digamos, en negro los casos de difusión ventricular por carfilzomib y en blanco los controles. Fibrilación auricular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, enfermedad renal, todos factores de riesgo que aumentan la potencialidad del desarrollo de una carga de toxicidad. Con todo esto se han desarrollado algoritmos o scores de riesgo. Este es el score de la clínica Mayo donde ellos tienen en cuenta el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente, las características del paciente, patologías previas y en base de eso lo dividen, lo estratifican en un grupo de riesgo y dan recomendaciones de monitoreo y de seguimiento. Y en base a cuáles son las herramientas de monitoreo que uno puede tener. Ahora las vamos a explicar. Este es el score europeo, acá vemos los distintos ítems que evalúa el score europeo para determinar el riesgo de evento de cardiotoxicidad y fíjense que en la medida del aumento de puntaje del rank en el score aumenta el riesgo de incidencia acumulada de evento cardiotóxico a los 5 y a los 10 años. O sea que es sumamente importante la historia clínica de nuestro paciente. ASCO presentó en 2017 las guías de monitoreo y prevención de disfunción ventricular y lo importante de ASCO es que definió lo que se llamó el subgrupo de alto riesgo. ¿Y qué es el subgrupo de alto riesgo? Pacientes que reciban mayor de 250 mg por metro cuadrado acumulado de doxorubicina. Ustedes en sus pacientes con linfoma habitualmente esa dosis la superan en los tratamientos. Mayor de 30 grays en forma independiente de 30 grays acumulados. O sea ya tan solo es decir más de 30 grays más de 30 grays de radiación torácica en un cambio campo mediastínico es un factor de riesgo independiente para ubicar a nuestros pacientes en un subgrupo de alto riesgo. Por supuesto combinaciones de menor dosis de las dos pero en forma combinada o la presencia de patología cardiovascular previa que sea mayor de 60 años o que tenga factores más de dos factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Eso lo ubicaba en un subgrupo de alto riesgo y eso hacía que nuestro monitoreo fuera sumamente más cercano mucho más invasivo con el paciente y establecer terapias de prevención que ahora las vamos a explicar. Ahora bien ¿cuándo se sucede la cardiotoxicidad o la difunción ventricular? Y fíjense esto ya está reportado en los estudios publicados por Daniela Cardinale en pacientes tratados con antraciclinas y lo que se vio es que la mayor tasa de difunción ventricular se da dentro del primer año de administrada la droga y específicamente cuando uno evalúa fracción de eyección dentro de los seis primeros meses. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que a través de estos predictores que les había mencionado que ahora los vamos a detallar uno tiene que lograr predecir en forma temprana la producción de la cardiotoxicidad. ¿Y cuáles son esos predictores? Primero los biomarcadores troponina y BNP. Hay múltiples estudios que avalaron la utilización de troponina y BNP como predictor de difunción ventricular en el seguimiento de nuestros pacientes. Aquí ven este es un estudio hecho con troponina fíjense que el grupo que tenía troponina positiva tenía una caída mayor de la fracción de eyección. Aquí son dos estudios hechos con BNP donde miden evento cardiovascular e insuficiencia cardíaca y muerte. Grupo BNP positivo y grupo BNP negativo. Estudios hechos por DINERA cardinale para troponina en pacientes tratados con antraciclinas. Lo mismo troponina positiva y troponina negativa en fracción de eyección. Y el estudio PREGEC-STADE que fue un estudio prospectivo que demostró la utilidad de la troponina y el BNP como herramienta predictiva diagnóstica y pronóstica en el seguimiento de pacientes que reciben antraciclinas. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos los cardio-oncólogos? La evaluación de la fracción de eyección. Y ustedes me dirán ¿Cuál es el mejor método? Antiguamente el primer método utilizado fue la cámara gamma con el radiocardiograma que hoy se sigue utilizando en muchas instituciones pero hay diversos métodos que van desde la ecografía con diversas modalidades el 3D el strain ahora vamos a hablar un poquito de eso la cámara gamma clásica la resonancia hoy lo último es resonancia con strain es lo último en el mundo en Argentina lamentablemente no la disponemos y bueno por supuesto los biomarcadores ¿Y cuál es la utilidad y por qué el strain se ha convertido en la vedette en la cardio-oncología? Básicamente por esto este es un paciente que previo a la terapia con antraciclinas tenía 61% de fracción de sección y un strain un global longitudinal strain de menos 20 el strain es la deformación miocárdica ¿Cómo se deforma el miocárdico? el miocardio con la contracción ¿Sí? Habitualmente este es un valor normal menos 20 fíjense esto a los 6 meses la fracción de sección 55% no está por debajo de 53 ni cayó más de 10 puntos pero el strain cayó en forma relativa más de 15 puntos ¿Sí? y eso es un strain y eso es un strain patológico ya es un strain positivo o sea es un dato de que ese paciente evoluciona en el tiempo a la difusión ventricular y así lo vemos acá 12 meses el mismo paciente ya la fracción de sección está afectada 49% entonces el strain nos brinda 6 meses de anticipación para la detección de la difusión ventricular esa es la utilidad del strain otro dato positivo que fue evaluado y demostrado digamos este año publicado en junio de este año es un trabajo de pacientes que iban a recibir carfilzomib y el hecho de que el paciente presentara difusión diastólica en el eco previo a la infusión del carfilzomib fue un predictor de difusión sistólica en el seguimiento o sea muchas veces recibimos ecos de pacientes que dicen alteración de la relajación y uno dice bueno alteración de la relajación es un hipertenso bueno hoy ya debemos darle importancia porque este paciente se beneficia de un tratamiento preventivo antes de iniciar el tratamiento oncológico y como trato primero como trato el caso instaurado y el caso instaurado tenemos la multiplicidad de drogas utilizadas para insuficiencia cardíaca que ya es archiconocido suma digamos y cuál es la importancia la importancia básicamente es que cuando uno trata en forma precoz a los pacientes dentro de los cuatro meses logra una mayor tasa de respuesta terapéutica y de recuperación de fracción de eyección y eso en el tiempo genera que los pacientes se mantengan libres de eventos cardiovasculares en el seguimiento fíjense acá 24 meses o sea o sea que si yo detecto rápido mi paciente y lo trato le va a ir mejor en el seguimiento este es un estudio que hicimos en Argentina publicado el año pasado fue el primer reporte internacional de uso de una droga para insuficiencia cardíaca que fue el entresto el sacubitril balsartan en pacientes con miocardiopatía dilatada secundaria quimioterapia y demostró que la droga como así lo había demostrado en la población general trae beneficios en mejoría de clase funcional mejoría de disminución de BNP y reinternaciones o sea que el entresto se convirtió hoy en el mundo en una indicación de tratamiento digamos que ya se está usando ahora bien ¿cómo prevengo la difusión ventricular? y bueno hay multiplicidad de trabajos publicados donde se evaluó diversos grupos de drogas hoy lo que podemos saber es que el reporte de 24 meses de seguimiento de lisinopril carvedilol demostró que ambas drogas generan beneficio en disminuir la tasa de difusión ventricular en los pacientes de seguimiento alejado a 24 meses asimismo en el caso del Prada el Candés Sartán demostró beneficio en pacientes tratados con doxorruicina el Manticor fue en Trastuzumab no lo vamos a hablar la espinolactona demostró beneficio tanto en clase funcional en caída de fracción de eyección y en determinaciones de troponina y BNP también o sea que hoy tenemos un arsenal de drogas que en forma preventiva podrían darnos un beneficio en el tratamiento de nuestros pacientes y en la incidencia de difusión ventricular hay recomendaciones para los diversos estadios no en todas las sub-tipos de drogas lamentablemente y básicamente lo que tenemos que acordarnos es esto lo que habíamos hablado evitar a través de prevención primaria con todo digamos limitar la dosis el tipo de infusión los análogos las liposomales la utilización de drogas preventivas dosaje de troponina y el strain como para la determinación precoz para un tratamiento precoz y un beneficio clínico de nuestro paciente otra de las cardiotoxicidades que es la más frecuente quizás menos ruidosa pero más frecuente es la hipertensión arterial en hipertensión arterial en realidad lo que se ha escrito mucho sobre antiangiogénicos traje un algoritmo de toma de decisión y terapéutica de la hipertensión secundaria de antiangiogénicos que en realidad nosotros los estamos extrapolando a otro tipo de drogas como son los inhibidos de proteosomas y básicamente hay que controlar a nuestro paciente la presión arterial y en base a los valores de presión arterial inicio de tratamiento y el control lo cual durante los primeros dos ciclos debe ser semanal y en base a los valores de control ir incrementando la administración de drogas antihipertensivas de eventos tromboembólicos voy a referirme a las trombosis arteriales porque sería digamos hablar de sobre tromboembolismo venoso es una falta de respeto ante tantos hematólogos y ya lo que sabemos es que hay una tríada que uno tiene que entender que es responsable que es el paciente el tipo de tumor y el tipo de tratamiento fíjense que cuando uno habla de tratamiento muchas de las drogas utilizadas por ustedes el rituximab genera incremento de demanda en el caso de los inmunomoduladores la talidomida los inmunomoduladores de protosoma cercarfilzomib genera eventos de trombosis y aumento de la demanda con lo cual predispone a eventos de tipo arterial ya sean ACV infarto ACV o patología vascular periférica arteriopatía periférica ¿qué es lo que tenemos que hacer? tratar en forma exhaustiva las comorbilidades manejo agresivo de los factores de riesgo elección del antitrombótico adecuado dependiendo las características del paciente y evaluar la administración de drogas antiespasmódicas como pueden ser los bloqueantes cálcicos o el mononitrato si el paciente tiene algún tipo de evento de trombosis arterial debemos suspender la terapia oncológica evaluar la revascularización ajustar el tratamiento y reevaluar el plan quimioterápico pensando si hay alternativas terapéuticas o no y en base a eso tomar la decisión de continuar o no con la terapia oncología en base al riesgo beneficio solo mención dado que ya lo han explicado y lo han comentado la importancia de los nuevos anticoagulantes los NOA que ASCO este año publicó recomendaciones para la prevención y tratamiento con NOA de eventos tromboembólicos venosos solamente para mención porque esto ya lo han charlado para finalizar lo que siempre digo que el mejor tratamiento es la prevención y en eso debemos abocarnos todos en un trabajo multidisciplinario muchísimas gracias aplausos gracias y